estar en un regreso no no sé si difícil pollo no tengo duda que a boca voy a volver si no es como jugador y va a ser toda la vida como hincha así que no tengo dudas el cariño que me han dado en boca no me lo han dado en ningún lado y la verdad que no sé si lo voy a volver a vivir y y y y y y y